Caminar por la calle a las 12 de la noche Ahorrarte algún insulto al volante de tu coche Andar sin camiseta sin que te tomen por puta Disfrutar del espacio como un hombre lo disfruta Pasear sin andar acompañado Salir por barrios chungos, cruzar los descampados Sentirte rey del mundo tocándote las pelotas Tratar a las mujeres como si fuesen idiotas ¿Qué quieres que? Que te lo ponga por escrito Ya que los privilegios masculinos son un mito Cerro, histérico, hombre público Te sientes ofendido, sí, serás el único El portavoz de Dios en numerosas religiones Cabeza de familia por tus santos cojones No sé si has observado un pequeño detalle De que sale la luna y solo hay hombres por la calle A las 12 de la noche Al volante de sus coches Sin que te tomen por puta El espacio como un hombre lo disfruta Sin andar acompañado Cruzando los descampados Tocándose las pelotas Tratando a las mujeres como si fuesen idiotas Viruta, E2M Sin comparar tu ingenio con procesos hormonales Llegas a lo más alto en cosas oficiales Tú eres beneficiario de tus órganos sexuales Y estás justificado por causas naturales Nunca fregaste el baño si tuviste alguna hermana Los hombres con los años, más guapos con las ganas Dueño de la palabra con discursos aprendidos A opinar sobre tus piernas o de cómo te has vestido Te ha mutilado la parte emocional Incluso vas de víctima por no poder llorar Y esto se traduce en racionalidad Y añadimos a la lista otro privilegio más Me he convertido en la enemiga Que ha venido a usted a quitarle la manía Al machito que anula a inautonomía Que solo yo soy mía en la noche y en el día El espacio como un hombre lo disfruta Mi mente siempre ha sido masculina Siempre me he sentido como un hombre Sí, evidentemente no en el aspecto machista Ni egocéptico Porque yo, en mi interior Me siento hombre, como he dicho antes Y además que me gusta Te hacen ver que te estás equivocando Que no son tus sentimientos Y que, bueno, que no Que no lleva razón Que aquí te está pasando algo Que no O tú estás diciendo algo Que es un trastorno Y es evidente que no es así Hasta que rompes con todo Y dice, no escucha a nadie más Que hable negativo de mí De mis sentimientos Porque yo soy así Y voy a luchar por lo que soy Pues escribí al aire ¡Adwa laAI! ¡De mis sentimientos asesinados! ¡Hey! ¡Canve la vida! ¡Oh, sí! Gracias por ver el video. Por ejemplo, yo estaba pensando de mí un poco todo lo que ha sido proceso adolescente entre los 12 y 14 años que me parece que es un momento fundamental donde yo percibo mi propia masculinidad en tanto la percepción del otro, mi propia percepción como masculina, sino que el otro me hace saber que soy una persona masculina. Para ser un poco maricón también me gusta. El tema del maricón me gusta mucho más incluso del transexual. Ser súpermente marica me encanta. Esta nota de tener tetas y aparentar que el otro al mismo tiempo me queda como masculino, a mí eso es lo que me gusta. Gracias. 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 Gracias.